Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, te quedarás cuando llegues Añadido de mi corazón, no vuelvas más si no piensas que estaré bien, no vuelvas más si me guardas Tengo un rencor, pero quedarte conmigo, Luisita, que yo soy tu amor Déjame pensar en el fracaso que tuviste por ayer Déjame soñar con el fracaso que ya no puede volver Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor Pero quedarte conmigo, Luisita, que yo soy tu amor ¡Oh! ¡Oh! Déjame soñar con el fracaso que tuviste por ayer Déjame soñar con el fracaso que ya no puede volver Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás cuando llegues Te quedaras cuando llegues Te quedarás conmigo,onte, que yo soy tu amor